...se presenta esta segunda edición de Berema aquí en Marbella... ...donde se va a desarrollar en el Salón de Andalucía... ...del Hotel Puente Romano... ...estamos en una comida de presentación... ...con los medios de comunicación y profesionales del sector... ...como por ejemplo Enrique Berber... ...Paco, también Lorente... ...y por supuesto de Sabor a Málaga ha venido Doña Leonor... ...que vamos a intentar entrevistar en esta comida... ...ofrecida tanto por el restaurante donde nos encontramos... ...como por supuesto un gran chef de cocina... ...que el seguido Garrido... ...y que vamos a intentar también... ...de que nos defina esta gran gastronomía... ...bueno también con Sabor a Málaga... ...no solamente podemos encontrar una diversidad de caldos... ...y de espumosos... ...sino también los aceites de aquí de la tierra... ...así que hoy vamos a conocer esta jornada... ...y los productos que se presentan en ella. Hemos llegado a una conclusión... ...la comida es sagrada... ...hay que comer... ...hay que disfrutar de la comida... ...y hay que disfrutar de los productos... ...y de la comida hecha con productos... ...que son autónomos humanos. ...bueno realmente la esencia de esta segunda edición... ...a más con Sabor a Málaga que es Berema... ...que organiza tanto Enrique Berber... ...un gran compañero de los medios... ...un gran profesional... ...y que nos encanta seguir sus escritos... ...por lo bien que escribe... ...y el buen hacer para potenciar estos sabores a Málaga... ...como por ejemplo a Doña Leonor... ...que tiene siempre también la referencia... ...de estar aquí con todos nosotros... ...en esta presentación... ...que ha sido increíble... ...porque además esta comida por Sergio Garrido... ...que lo conocemos tanto ¿no?... ...y hace también por Málaga... ...por la Costa del Sol... ...muy buenas tardes... ...hola buenas tardes... ...bueno Sergio Garrido... ...bueno daros las gracias a vosotros por estar aquí... ...necesitamos yo siempre digo... ...la complicidad de los medios... ...para que Sabor a Málaga... ...y los productos de Málaga... ...sigan siendo más conocidos y más valorados... ...bueno Sergio Garrido que es nuestro embajador... ...Luiso creo que se llama ¿no?... ...Luis... ...Luis... ...y sus compañeros del restaurante La Milla... ...pues han hecho un gran trabajo... ...se han acoplado muy bien... ...y han hecho... ...han utilizado los productos de nuestra tierra... ...los productos de Sabor a Málaga... ...ya habéis visto... ...el gran menú que se ha hecho... ...un menú con sabores de tierra... ...con sabores de mar... ...con sabores de antaño ¿no?... ...y con unos vinos maridados... ...con unos vinos espectaculares ¿no?... ...unos vinos que han ganado el concurso de Sabor a Málaga... ...donde Enrique fue nuestro... ...nuestro baluarte... ...pues fijaros... ...que en Málaga se puede comer... ...que es lo que yo he dicho al principio... ...Málaga no la tenemos que comer siempre. Bueno en esta edición vamos a conocer también... ...nuevos espumosos... ...nuevos vinos, nueva gastronomía... ...que no solamente la gastronomía influye todo ¿no?... ...hablamos del aceite, hablamos de... ...influye todo porque hemos aprovechado... ...que se ha celebrado en Marbella... ...un acontecimiento como es Berema... ...que es como una de las exposiciones de vinos de España... ...itinerantes con más prestigio que hay... ...y hemos aprovechado para atraer a los... ...a los bodegueros malagueños que obtuvieron su premio... ...y las bodegas que obtuvieron ese galardón... ...en el concurso de vinos de Sabor a Málaga... ...pero además hemos querido presentar... ...igual que hemos hecho en otros puntos de España... ...porque Sabor a Málaga no tendría sentido... ...si no saliéramos de Málaga... ...no podíamos estar mirándonos el ombligo... ...nos tienen que conocer, ver nuestros productos... ...igual que hicimos en el mes de febrero en Valencia... ...o como hemos hecho en las ediciones anteriores del año pasado... ...en varias comunidades donde se ha hecho Berema... ...hemos ido a Alicante, hemos ido a... ...vamos ahora a Madrid, a Valencia... ...hemos ido a Zaragoza, hemos ido a Bilbao... ...es decir que... ...proyectar los productos de Málaga... ...los productos que tienen el sello de Sabor a Málaga... ...darlo a conocer fuera de nuestras fronteras... ...y hoy lo que queríamos era demostrar también... ...a vosotros, a los medios de comunicación... ...malagueños de Marbella... ...cómo se puede hacer un gran menú... ...con productos autóctonos nuestros. La verdad es que lo habéis bordado, ¿no?... ...porque esta gran variedad, ¿no?... ...de vinos y sabores que hemos probado hoy... ...realmente sirve para transportarlo, ¿no?... ...al universo, porque hoy día con internet... ...llegamos a todos lados, ¿no?... ...y antes yo recuerdo que nos decían... ...no es que en Andalucía tenéis muy buenos productos... ...pero no sabéis potenciarlos... ...ahí juega una gran fusión, ¿no?... ...sabor a Málaga y gran papel. El objetivo de Sabor a Málaga es una marca promocional... ...es poner en valor y en visibilidad... ...todos los productos de nuestra tierra... ...y es lo que estamos consiguiendo... ...con el trabajo de ellos... ...porque el producto ya existía... ...tenía su calidad, la gente lo valoraba... ...pero la mayoría de la gente no lo conocía... ...y Sabor a Málaga lo que intenta es poner en valor... ...ahora mismo hemos estado hablando, Enrique y yo... ...con bodegueros que trabajan día y noche... ...por sacar el mejor vino... ...su mejor experiencia... ...para que tenga una gran experiencia... ...todas las personas que nos visitan... ...a esta Costa del Sol, a nuestra querida Málaga... ...a esa provincia del interior, a ese pueblo... ...a esos pueblos tan bonitos que tenemos en el interior... ...y que tanta riqueza nos da... ...son la despensa de Europa... ...como se le llamaba antiguamente... ...y tenemos que recuperarlo... ...tenemos que querer Málaga... ...y comérnosla... ...yo sigo repitiendo... ...yo soy muy... ...muy pesada en este tema... ...pero es que tenemos que ser reivindicativos... ...de lo nuestro... ...muchas veces yo creo que nos falta... ...a los malagueños un poquito... ...ser más egoístas... ...más... ...como... ...más querernos a nosotros ¿no?... ...porque... ...siempre nos hemos globalizado mucho... ...todo lo que venía de fuera era bueno... ...también por el tema del turismo... ...pero ahora nos hemos dado cuenta... ...que el mejor turismo... ...y la mejor gastronomía está aquí en Málaga... ...además ha dicho una cosa... ...la le decía... ...vivimos a la época de Internet... ...a mí me parece muy bien Internet... ...pero en la gastronomía... ...además de Internet hay que probarlo... ...por eso hemos hecho hoy un almuerzo... ...con producto de Málaga... ...para que todos pudiéramos saborearlo... ...porque el Internet nos da... ...un saboreo... ...eh... ...que no... ...internauta no... ...que vengan a probarlo... ...que vengan a Andalucía... ...que vengan a Andalucía... ...que vengan a Málaga... ...a cualquier rincón de la provincia de Málaga... ...que en todos los rincones... ...hay algún producto... ...que te llamará la atención... ...enhorabuena por esta edición... ...de verdad... ...os felicito por ello... ...y por este gran almuerzo... ...que nos hemos reunido... ...que nos vemos una vez al año... ...dos veces al año... ...pero que sirve para reunirnos... ...intercambiar también opiniones... ...sabores... ...y que nos ha agradado mucho... ...este encuentro... ...muchísimas gracias... ...y enhorabuena... ...y enhorabuena a vosotros... ...muchas gracias a vosotros... ...bueno que buenísima presentación de Berema... ...aquí donde nos encontramos... ...este enclave de la Costa del Sol... ...donde se presenta sabor también a Málaga... ...que ha venido Doña Leonor... ...y por supuesto... ...los más importantes... ...de la gastronomía... ...como es Berber, el señor Enrique... ...y también está aquí... ...por supuesto Sergio Garrido... ...nuestro gran Che... ...que lo... ...bueno tiene una gran trayectoria... ...trabajando en los mejores hoteles y restaurantes... ...y que hoy ha puesto la guinda al pasqué... ...junto también... ...con el restaurante donde nos encontramos... ...y entre Marbella Club y Puente Romano... ...y imaginaos aquí en La Milla... ...vamos a definir un poquito los platos ¿no Sergio... ...qué tal, buenas tardes... ...buenas tardes... ...pues la verdad es que es un placer... ...y muy contento de cocinar en La Milla... ...con amigos ¿no?... ...con César y con Luis Mí... ...de estar acogido en su casa... ...sentirte como es la tuya... ...y cocinar para amigos... ...que más se puede pedir ¿no?... ...que cocinar para la gente que aprecia... ...y con productos de Málaga... ...sabora Málaga... ...yo creo que la combinación... ...es perfecta. Quiero decir un poquito los platos... ...como de Gustavo... ...ya que le hemos hecho fotos a todos... ...y cada uno de ellos... ...que me ha impactado ¿no?... ...porque cada plato... ...realmente tenía... ...una explosión de sabores ¿no?... ...en sí ¿no?... ...y... ...y... ...y es tan complicado para... ...yo me imagino para un Che... ...no tú eres un profesional... ...pero para el comensal ¿no?... ...que está degustándolo... ...dices... ...madre mía... ...qué explosión de sabores... ...como he dicho yo en cada plato... ...era sólo combinar... ...los grandes productos... ...que tenemos en Málaga... ...en este caso... ...eh... ...desde el primer plato... ...que hemos hecho un cóctel... ...Jay Bond... ...sabor a Málaga ¿no?... ...con una mousse de naranja... ...del Guadalhorce... ...una esfera de aceituna loreña... ...la única que tiene denominación... ...de origen... ...de España... ...y un poco de... ...de transañejo... ...carpe diem... ...hemos hecho un cóctel... ...un poco sólido... ...casi casi aperitivo comida... ...luego un tartar de salchichón... ...en este caso picassines de pizarra... ...eh... ...con un... ...hemos llevado una... ...un... ...una palomita de aceite... ...de Fuente Piedra... ...uno de los mejores aceites... ...que tenemos en la provincia... ...eh... ...un helado de aguacate... ...que yo creo que le ha dado esa frescura... ...al plato... ...y un aire con... ...con vino Don Pepe... ...eh... ...luego hemos ido al siguiente plato... ...que hemos utilizado un plato... ...muy típico de aquí de la milla... ...que es el tartar de atún... ...con un ajo blanco... ...eh... ...luis me la ha bordado... ...lo ha hecho súper súper bien... ...y luego con un arroz... ...al señorito marbellí... ...de la milla también... ...donde iba todo el marisco... ...bien peladito... ...la única toque diferente... ...es que hemos hecho un alioli... ...con lemongrass y jengibre... ...y luego el plato principal... ...hemos utilizado una paletilla de chivo... ...de canilla... ...eh... 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 ...tiene ese sabor ahumado... ...le hemos hecho unas migas... ...de mollinas... ...eh... ...con... ...con embutidos de chivo... ...y una croqueta de embutidos de chivo... ...también de Cabrama... ...de otra... ...otra de la... ...de la empresa que apuestan por el chivo... ...aquí en Málaga... ...un producto que está nuestro... ...y bueno... ...pues ha sido un plato... ...la verdad es que creo que... ...para mí... ...de los que personalmente... ...me ha llenado más... ...y me ha parecido... ...plato ya contundente... ...para terminar con... ...desaciar a... ...a los amigos... ...con una mousse de torta de algarrobo... ...de la familia Ramos de... ...del Obrador Ramos de Caleta de Vélez... ...con una mousse de... ...de mango de la Axarquía... ...y un sorbete de melón con albahaca... ...entonces ya hemos dado prácticamente... ...la vuelta a Málaga... ...y acompañado con unos vinos... ...de la Feria de Berema... ...de todos estos vinos premios a sabor a Málaga... ...y bueno pues... ...espero que no se me haya olvidado nadie ¿no?... ...de los amigos... ...porque al final los bodegueros son amigos... ...porque son parte de la gastronomía ¿no?... ...nosotros cocinamos y ellos ponen el otro producto... ...y ya solo falta la buena compañía... ...que en este caso la tenemos hoy... ...ha sido difícil manejar un poco este maridaje... ...con lo que es la gastronomía... ...y los vinos que ha acompañado con la planta... ...no porque como digo... ...son amigos los bodegueros... ...y son vinos que ya conocen... ...entonces... ...si te viene un vino... ...de Ronda y piensas en Frontones... ...o piensas en Tagus... ...que también son de ellos... ...pues sabes que es un vino especial para una cosa ¿no?... ...Monte Cielo creo que ha sido el otro vino... ...el vino blanco... ...son vinos que... ...o te vas a Dimove... ...y sabes que Lagarde Cabrera ¿sabes?... ...pero en este caso íbamos con vinos... ...los ganadores del concurso... ...son vinos que ya desde hace unos meses conocía... ...y que de hecho tengo mucho mucho... ...tengo en mi restaurante. ...muchísimas gracias Sergio... ...de verdad... ...enhorabuena porque has puesto como diríamos... ...la guinda del pastel... ...no, no... ...a ustedes siempre por el cariño que me brindáis... ...donde nos vemos... ...te queremos Sergio... ...ajá... ...y yo a vosotros... ...hablamos con el señor Paco Lorente... ...que bueno pues yo le agradezco mucho... ...este referencia que ha tenido con nosotros también... ...de mirando esta jornada... ...el segundo año aquí en Marbeña... ...o que ya lo hayamos conocido en Málaga... ...porque esto es una gran trayectoria... ...y el enfoque de potencial... ...los sabores, los productos de aquí... ...realmente me parece una buenísima iniciativa... ...y gracias a ello... ...podemos conocer cada año... ...las novedades, los nuevos proyectos... ...los nuevos bodegas... ...y denominación de origen... ...en caldos, en espumosos... ...me parece algo ideal que transmitáis tantísimo... ...en tan poco tiempo ¿no?... ...pero que realmente... ...lo que quizás nos faltaría estar algún día más... ...precisamente lo que estás diciendo es verdad... ...pero claro somos un escaparate, un escaparate caro... ...pero claro traerte todo el potencial... ...que hemos reunido hoy aquí... ...es impresionante... ...porque Marbella atrae por sí misma... ...y atrae nuestra posición... ...y atrae los productos malagueños... ...para hacer los maridajes... ...de estos caldos que tú comentas... ...de estos vinos, de estos espumosos... ...y de estas nuevas presentaciones... ...porque aquí se presentan cosas... ...se presentan ideas... ...y se presentan nuevas tendencias... ...incluso porque los vinos también tienen sus tendencias. Bueno, decían ahí en Petit Comité... ...son tantos los nuevos que... ...hoy hemos degustado cosas... ...que no me han degustado otras personas... ...porque han hecho muy poca producción ¿no?... ...hay vinos que presentan mil botellas ¿no?... ...y hemos tenido privilegio de probarlas aquí... ...sí, el lujo quizás sea este... ...o sea la posición que tenemos... ...tan privilegiada de poder degustar... ...estos caldos que se eligen para... ...para este mismo... ...para poca cantidad de comensales... ...y para poder hablar... ...pero si dan a conocer a la bodega... ...es como cuando en un pase de moda... ...tú diseñas algo para ese pase... ...y a continuación pues ya no... ...se vuelve a realizar en el taller... ...pues nosotros igual tenemos algunos caldos... ...que se presentan para presentar a la bodega... ...para que se vea por dónde va a ir a continuación... ...pero cuando nosotros probamos... ...decimos y opinamos... ...hacemos que la tendencia vaya por ahí. Pues es una pregunta complicada ¿no?... ...¿cuántas bodegas y cuántos vinos... ...se van a presentar en esta edición de vereda? Pues aproximadamente unos cuatro... ...de referencia con unos cuatrocientos... ...aproximadamente hemos podido tomar... ...perfectamente... ...o sea que tendremos que continuar ahora ¿eh?... ...bueno que no solamente en esta jornada... ...se potencia lo que son los cardos... ...y los espumosos... ...y no también el aceite autóctono aquí de nuestra... ...bueno sí, aparte lo hemos hecho coincidir... ...con sabor a Málaga... ...sabor a Málaga sabemos que es un paraguas... ...que engloba lo que son productos malagueños... ...con un referente común... ...que es el sello de calidad... ...sabor a Málaga de Diputación Provincial... ...entonces lo hemos hecho coincidir... ...para que este maridaje sea perfecto... ...para demostrar que Málaga no solamente recibe... ...sino que sabe atender. Bueno, nosotros ahora vamos a subir... ...porque esto está en Puente Romano... ...vamos ahora a dar fe de esta jornada... ...y yo me imagino que ya trabajando para la próxima edición... ...habrá una tercera... ...abrá una tercera e intentaremos volver a traer a Berema... ...Berema que reúne a todos los bodegueros... ...y toda la empresa vitivinícola de Nación Nacional e Internacional... ...la volveremos a traer a Marbella... ...y volveremos a hacer muchas cosas... ...porque tenemos muchas ideas... ...ya estamos trabajando en el siguiente... ...nosotros no hemos terminado este... ...ya estamos trabajando en el siguiente... ...y en otros posibles eventos muy importantes... ...sabéis que tenemos Sol One en el próximo año... ...tenemos muchas cosas que hacer... ...ya no tenemos tiempo. Pues sabe que avisando que ya sabe que os acompañamos... ...a todo lo que hagáis... ...me parece muy interesante... ...enhorabuena... ...muchas gracias... ...de verdad felicidades... ...y ya sabéis vamos a seguir aprendiendo... ...un placer recibido siempre... ...y un placer para nosotros teneros... ...bueno cada vez más las chicas aquí al poder... ...también en la cocina... ...como también como hemos visto ayer... ...en Ronda la ganadora... ...de un certamen de cortadores de jamones... ...ha sido una chica... ...cada vez más las influyentes en la cocina... ...no, la verdad es que siempre hablamos desde la abuela... ...hablamos desde las madres ¿no?... ...que serían sin ellas ¿no?... ...que han sido las sabias... ...las sabias que han sabido mantener la tradición... ...y darnos la que llega a nosotros ¿no?... ...y por eso quiero aquí presentar a María Montilla... ...que al final... ...es una chica que está empezando... ...que está ya haciendo unas cosas... ...la verdad es que bastante admirable... ...y bueno pues como digo... ...hace falta traer chicas al mundo... ...de la alta cocina... ...y que tenga cada vez más chicas... ...por eso... ... María Montilla, te felicitamos por ello... ...porque ya fue una parte también... ...ya te vemos con sabor a Málaga... ...y realmente como decía Sergio ¿no?... ...las mujeres siempre... ...es las que han portado ¿no?... ...la cocina tradicional... ...a los restaurantes... ...siempre que hablamos con un gran chef... ...siempre nos habla de la aportación ¿no?... ...que ha hecho las generaciones anteriores... ...de sus madres, abuelas, bisabuelas... ...y eso es muy importante... ...como ha dado a entender Sergio ¿no?... ...sí hombre yo creo que la mujer... ...como nos hemos criado con la cocina de las madres... ...de la abuela... ...nosotros venimos desde pequeñita... ...ya con esos guisos y esas cositas... ...entonces creo que cuando llegamos a la escuela... ...aportamos los platos... ...la cocina innovadora a esto... ...pero siempre con el toque tradicional... ...creo yo que... ...siempre vamos aportando... ...aunque por mucho que avance la cocina ¿no?... ...como cocina de autor... ...siempre es al fondo... ...pero la base diríamos que es la misma siempre ¿no?... ...siempre los sabores, los de estos... ...siempre con algo tradicional... ...que es lo que te va a recordar el plato... ...que esto me recuerda a... ...y... ...María para ti ¿qué es fundamental en una cocina?... ...para ti que no te puede faltar... ...¿qué alimento?... ...¿qué alimento?... ...¿qué factor?... ...eh... ...bueno... ...para mí el aceite... ...la sal... ...son lo... ...con el aceite y la sal... ...yo creo que un plato le das... ...a cualquier cosa... ...una carne, un pescado... ...se le da, se la aporta... ...y tiene que ser mucha pasión... ...gustarte... ...las cosas hay que hacerlas con muchas ganas... ...yo creo que... ...es lo que... ...lo principal es eso... ...porque damos placer... ...es que... ...creo que los cocineros... ...somos los únicos que damos placer... ...damos un recuerdo... ...renovamos sentimientos... ...yo creo que... ...va mucho, mucho... ...aportamos mucho... ...en un solo plato... ...hay mucho... ...pues enhorabuena María Montilla... ...por tu aportación... ...en esta edición... ...que hemos disfrutado... ...aquí en este restaurante... ...gracias a vosotros... ...lo habéis hecho disfrutar... ...de estos sabores... ...muchas gracias... ...nos encontramos en la Milla de Oro... ...concretamente en Puente Romano... ...donde venimos disfrutando... ...un almuerzo... ...en la cual... ...estaba Doña Leonor... ...con sabor a Málaga... ...potenciando... ...esos sabores... ...y desde aquí ahora... ...de Berema... ...con el arma... ...de esto... ...de esa iniciativa... ...de Berema... ...es la segunda edición... ...aquí de Puente Romano... ...y ella misma... ...no va a hablar Doña Esther... ...de las novedades... ...y los productos que se presentan... ...esta edición... ...y esperamos que sean... ...muchísimas más ediciones... ...buenas tardes... ...hola buenas tardes... ...qué tal... ...pues nada... ...es verdad... ...ya es el segundo año... ...que venimos a Marbella... ...nos encanta... ...la ciudad... ...nos encanta... ...la zona de Andalucía... ...y disfrutamos mucho... ...y bueno... ...este año... ...traemos... ...algunas... ...bueno... ...bastantes bodegas... ...que vinieron el año pasado... ...que se fueron con muy buen sabor de boca... ...y han repetido... ...y otras que... ...que quieren probar... ...un poco... ...en esta experiencia... ...¿no?... ...cosas nuevas... ...pues es que... ...decir unas cosas... ...y... ...y que se me olvide alguna... ...que así que prefiero... ...que paséis y... ...y disfrutéis... ...no?... ...ahí de todas las deos... ...de todas las zonas... ...eh... ...y bueno... ...la experiencia yo creo que es eso... ...coger una copa... ...ir desde... ...de... ...punta a punta del territorio nacional... ...tomarte un... ...Rías Baixas... ...seguir bajando... ...irte... ...tomarte una garnacha... ...probar los vinos que tenemos aquí... ...tenéis en la zona de Ronda también... ...las sierras de Málaga... ...eh... ...aprovecharos de los cabas que hay... ...que hemos traído varios... ...eh... ...no sé... ...yo ya os digo... ...hay un... ...también hay una bodega que... ...que viene con vinos argentinos... ...vinos franceses también tenemos... ...eh... ...entonces es un poquito... ...eh... ...pues... ...que lo disfrutéis, ¿no?... ...que aprovechéis el día que también... ...que parecía que iba a llover... ...y al final nos está respetando bastante... ...y... ...y nada... ...que... ...que nos vengáis a conocer... ...este segundo año que estamos aquí... ...lo primero... ...eh... ...bueno... ...decirte que las personas nuevas... ...que se incorporaron mejor a este programa... ...o al canal por internet... ...y no supieron lo que era Berema... ...pues definir en breve, ¿no?... ...cómo nace Berema... ...qué es Berema... ...y... ...y... ...y el recorrido que lleváis a lo largo de todo el año... ...que no solamente aquí en Marbella... ...sino que hacéis muchas más cosas... ...y conocer un poquito más para estos telepectadores... ...bueno pues Berema nace en el año 2000... ...con el boom de las punto com... ...un grupo de aficionados, profesores... ...de economía... ...se reúnen para hacer catas en una casa... ...y deciden por qué no vamos a contar... ...lo que nosotros disfrutamos con el vino... ...a otras personas... ...en otros sitios, en otros lugares... ...que quieran saber y que quieran conocer... ...qué es lo que nosotros catamos... ...y que nos cuenten también ellos un poquito... ...con qué disfrutan ellos, ¿no?... ...cuáles son los vinos que les enamoran... ...y a partir de ahí nace una comunidad de aficionados... ...al mundo del vino y la gastronomía... ...que como ya digo son 17 años ya... ...que empezó siendo algo pues... ...compartir entre amigos... ...y en este momento Berema es la comunidad online... ...número uno del mundo para los usuarios de habla castellana... ...aparte de lo que es la comunidad online... ...hacemos como has dicho... ...varios eventos, 11 ya... ...a lo largo del territorio nacional... ...y este año por primer año nos vamos a París... ...nos vamos a llevar bodegas españolas... ...a un territorio un poco difícil, ¿no?... ...porque nos tenemos que quitar mucho los complejos que tenemos... ...tenemos vinos muy interesantes... ...productos muy muy interesantes... ...con una relación calidad-precio estupenda... ...y nada, vamos a presentarlos allí. Pues enhorabuena por esta zona de Sionerema... ...aquí en la Costa del Sol en Marbella... ...y esperamos que podamos seguiros muchos años más... ...y bueno que también que vaya bien en París... ...ese proyecto es verdad que tiene mucho complejo... ...y ahorro de quitárselo todo encima... ...así que apostar también por estos productos... ...que estén allí en París. Muchas gracias a vosotros, gracias. ...de familia de enólogos... ...y además venidos de esa parte tan bonita... ...la parte de Valencia... ...nos han traído esta segunda edición de Berema... ...algo espectacular... ...y para que veáis como yo dije al principio... ...que no solamente se presentan vinos... ...sino aceites espectaculares... ...y hemos visto... ...algo que nos ha impresionado muchísimo... ...y por eso queremos... ...que los responsables de este sector... ...nos hablen de ello... ...muy buenas tardes, ¿tu nombre? Hola, mi nombre es Jorge Pedro... ...soy el director comercial de la bodega Chozas Carrascal... ...Chozas Carrascal... ...que es el pago Chozas Carrascal... ...es una bodega familiar... ...que fundaron mi hermana María José... ...y mi cuñado Julián en el año 90... ...y sacamos el primer vino en 2003... ...dentro de lo que es la bodega... ...contamos con 100 hectáreas... ...80 de viñedos... ...y 20 de olivos... ...que elaboramos diferentes vinos... ...y un aceite espectacular... ...en 2012 nos concedieron el título de pago... ...somos del 2012... ...uno de los 17 pagos que hay en España... ...el pago Chozas Carrascal... ...y dentro de lo que es la denominación de origen... ...util requena... ...o dentro de lo que es la finca en ese sentido... ...tenemos tres denominaciones... ...unos vinos más jóvenes... ...que son las dos C's... ...tinto blanco y rosado... ...luego tenemos la denominación de origen Cava... ...con dos de los mejores cabas de la Comunidad Valenciana... ...y uno dentro de los siete mejores cabas de España... ...que es el Cava Chozas Carrascal... ...que es un Brunatur de Reserva... ...con 93 puntos en Peñín... ...y luego tenemos la gama de los vinos de pago... ...que son las tres... ...que es un blanco fermentado en barrica... ...las cuatro que es un rosado... ...las ocho... ...que tiene ocho variedades de uva tinta... ...y tiene 94 puntos en Peñín... ...y tenemos también el mejor vino de la Comunidad Valenciana... ...que es el mejor Cabernet Fran de España... ...y mejor Cabernet... ...que está puntuado con 95 puntos... ...además de todo eso... ...desde hace cinco años elaboramos un aceite... ...que tenemos 20 hectáreas... ...dentro de lo que es la finca... ...y que lo elaboramos de... ...oliva... ...o... ...árboles centenarios... ...vale... ...que sacamos un aceite que es... ...cornicabra... ...100%... ...y que bueno... ...la verdad que... ...en este último año nos han concedido dos medallas... ...una de bronce... ...en los premios... ...en los premios Mezquita de Córdoba... ...y uno en... ...fuera de España... ...en Atenas... ...con medalla de plata... ...en... ...en... ...allí... ...bien... ...todos nuestros bienos son ecológicos... ...y poco más te voy a contar... ...pero... ...es que es una maravilla... ...tenemos que presentar la botella... ...que yo pensaba que era una... ...que era un brandy... ...pero este es el aceite que habéis presentado aquí... ...en esta edición de Berema... ...y lo mostramos a cámara... ...o sea... ...a mí me gusta mucho enseñar... ...porque el color... ...yo digo que además estamos en tierra de... ...en tierra de aceites... ...yo digo que muchas veces... ...para mí... ...es... ...a nivel de... ...de traer... ...un aceite... ...en tierra de aceites... ...para mí... ...me da un poco de vergüenza... ...pero bueno... ...la verdad que la gente que... ...cada gente que lo prueba... ...le gusta muchísimo... ...con lo cual... ...alguna cosilla nos vamos enseñando... ...de una tierra como esta... ...algo bien hecho bien... ...pues muchas gracias... ...una buena... ...gracias... ...que lo ordiene esto... ...bueno aquí estamos... ...un nuevo stand que lo dirige... ...pues de Ronda... ...estos vinos fabulosos... ...muy buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...¿cómo está yendo esta... ...pues muy bien... ...rodeado de buena gente... ...de gente guapa... ...muy bien... ...hacemos un resumen... ...de los vinos que está representando... ...pues somos Bodega Excelencia... ...de Ronda... ...tenemos un rosado... ...de uva cavernés franc... ...el único que se hace en España... ...con uva cavernés franc... ...un tinto ruble... ...llamado rondarte... ...que es el que nos ha premiado... ...sabor a Málaga... ...como mejor tinto joven de Málaga... ...y un crianza... ...los frontones... ...premiado la semana pasada... ...en los premios mezquita... ...con la medalla de plata... ...enhorabuena... ...muchas gracias... ...tenemos aquí un señor muy entendido... ...también... ...como es el señor Francisco... ...también... ...y también... ...tenemos a... ...además de Zambrano... ...tenemos también a Paco Gómez... ...paco no, a Pepe... ...no me... ...no me cambie de nombre... ...que ya no tengo edad... ...el vino que tiene el vino... ...carga las pelas mías... ...eso, eso, eso... ...porque tenéis vosotros también... ...un sector relacionado con el vino... ...en las tierras de Oje... ...esta tierra aquí en Málaga... ...bueno tú... ...como tú sabes... ...nosotros pertenecemos al aula del vino de Ojen... ...y precisamente... ...este sábado, día 26... ...tenemos... ...nuestra feria de vino también Ojen... ...en la que... ...a partir de la una... ...pues hacemos una presentación... ...de las bodegas que tenemos... ...previstas que vayan... ...¿qué bodegas son las previstas?... ...pues ahora mismo de memoria no lo sé... ...pero va... ...no, no tantas como hay aquí... ...pero bueno, van algunas... ...y... ...y también tenemos... ...el tema de la gastronomía... ...que hay tapitas... ...hay solamente... ...no solamente vino... ...sino que también se puede comer... ...un maridaje... ...un maridaje con... ...con vino y tapitas... ...¿de qué hora hasta qué hora va a ser? ...desde la una... ...desde la una del día... ...hasta las cinco de la tarde... ...¿no se hace todos los años... ...o el aula... ...cómo va el aula del vino?... ...se hace vía anual... ...cada dos años... ...¿y cómo está funcionando esta... ...bueno... ...hasta ahora... ...todos los que hemos hecho... ...eh... ...estamos contentos... ...porque ha salido muy bien... ...la del próximo sábado... ...esperemos que salga... ...al menos como la anterior... ...eh... ...nosotros ponemos... ...todo nuestro empeño... ...y todo nuestro trabajo... ...durante dos años... ...y si no sale... ...ahí hay fallos... ...como en estas partes... ...pero intentamos... ...de que salga lo mejor posible... ...seguro que vamos a aprender... ...mucho más de la cultura del vino... ...enhorabuena... ...por lo que hacéis... ...Pepe Gómez... ...que para mí siempre es un placer... ...estar ahí, gracias... ...muy bien, muchas gracias... ...espero que vayáis por allí... ...desde allí hablaré un poquito... ...también para... ...para vuestro... ...televidente... ...también como el señor Gómez... ...de los vinos... ...que no destacaría... ...de la misma edad... ...del mes mismo aquí... ...¿qué no destacaría... ...de estar diciendo ese tema... ...bueno, hombre... ...de... ...yo de... ...de lo que he probado... ...ahí vino... ...muy especiales... ...pero sobre todo... ...me ha llamado mucho la atención... ...el rosado este de Cabernet Franc... ...de... 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 ...de Viñadarón... ...porque es verdad... ...que lo que dice... ...es el primer Cabernet Franc... ...en rosado que yo pruebo en España... ...en Francia sí hay mucho Cabernet Franc... ...¿qué lo maridaría usted este vino? ...esto con un atún... ...con un pescado... ...con... ...con cualquier marisco... ...con sushi... ...con cualquier cosa... ...está espectacular... ...le recomiendo que lo pruebe... ...de verdad... ...impresionante... ...muchas gracias por las recomendaciones ¿no? ...opino es que lo mismo... ...no, no... ...sí, sí... ...totalmente... 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 ...pero hay vino... ...hay personas que... ...bueno... ...que toman un tipo de vino... ...para cualquier cosa... ...tanto por un aperitivo... ...por una cena... ...para un postre... ...ustedes por ejemplo... ...de marido... ...manyamente... ...tinto... 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 ...no queda con el color... ...y estamos disfrutando... ...de estos aromas... ...muchas gracias... ...gracias... ...gracias... ...porque realmente... ...como representan... ...tantos... ...buenísimos vinos de calidad... ...y hoy contamos incluso... ...con el nelólogo... ...y que es un placer... ...estar aquí y disfrutar... ...de estos sabores... ...hola, buenas tardes... ...buenas tardes... ...qué tal... ...cuéntenos un poquito... ...dentro de todos los estantes... ...son cuatro ¿no? ...más ¿no? Bueno, tenemos representadas... ...como grupo Lara... ...llevamos la distribución... ...de ocho de las bodegas... ...que están aquí hoy... ...que nos acompañan... ...y una de ellas... ...es una de las bodegas... ...que estamos... ...la verdad que encantados... ...de representar en esta zona... ...una bodega muy mediterránea... ...una bodega... ...que contamos con el propietario... ...que además es el enólogo... ...el impulsor del proyecto... ...que es Bodega Volver... ...y Rafael Cañizares... ...que nos ha traído varios de sus vinos... ...incluso con alguna joya... ...que nos ha sorprendido... ...incluso a nosotros... ...que llevamos años con ellos ¿no? Bueno Rafael... ...pues te ha tocado definirnos... ...eh... ...tanto que hablan... ...dicen... ...bueno algo tiene... ...eh... ...el vino cuando lo bendice... ...el algo cuando lo bendice... ...pero el vino también... ...tiene una gran reverencia... ...en nuestras sociedades... ...y me gustaría saber un poquito... ...eh... ...en concreto ¿no? ...que es lo que ha sacado... ...que... ...que es el genio ¿no? El genio... ...bueno en primer lugar... ...quiero dar las gracias... ...a un amigo Juan Antonio Lara... ...que estamos en buenas manos... ...aquí en la zona de Málaga... ...y la verdad que nos representa... ...es una pasada estar con él... ...y además un día disfrutando con él aquí... ...una comida que hemos tenido espectacular... ...pues nada te comentaba un poco... ...los vinos que tenemos... ...tocamos el perfil sobre todo mediterráneo... ...trabajamos mucho el tema de los... ...moscatele de Alicante... ...variedad autóctona sobre todo... ...variedad autóctona también de Alicante... ...que es la Merseguera... ...que hemos recuperado esa variedad... ...hemos sacado una nueva joya... ...como dice Juan Antonio... ...el tema de un chardon de fermentar más rica... ...conjunto con Merseguera... ...siempre intentamos... ...en cualquier vino... ...tener la variedad autóctona... ...mediterránea o española... ...y siempre trabajamos con... ...con el tema de esa mezcla de variedades... ...que da unos vinos fantásticos... ...bueno, esta cosecha... ...ya que se va a recoger en septiembre... ...quizás tenemos que hablar un poquito ya... ...los factores que han intervenido en ella... ...¿cómo se prevé que va a ser la próxima cosecha? Hombre, en principio la próxima cosecha se ve bien... ...no había muchos problemas... ...sobre todo de helada... ...y la verdad es que la rotación ha sido buena... ...o sea, las efectivas son buenas... ...el clima acompaña... ...si no hay ninguna desgracia climatológica... ...en principio va a ser una cosecha buena... ...te cuenta que en Alicante o en la costa mediterránea... ...cambios de temperaturas... ...no son tan extremos como en el interior de España... ...entonces, realmente se mantiene todos los años... ...una calidad muy similar... ...y este año con la marcha que lleva... ...va a ser prácticamente igual. Bueno, Poblar lleva muchos años, ¿no? ...vendiendo vinos... ...y me gustaría también preguntarte... ...¿qué valor tenemos que tener en cuenta... ...las personas que vamos a comprar un vino... ...¿qué le recomendarías... ...qué le dirías... ...qué factores tenemos que tener en cuenta... ...a la hora de comprar un vino? Es una pregunta complicada... ...esto diría para más de lo que yo creo que podemos contar aquí, ¿no? Pero diría siempre pensar en el momento... ...y con qué... ...en qué momento y con qué lo vamos a tomar... ...por ejemplo, en el caso de... ...y hablando de cualquier grupo, cualquier bodega... ...tiene vinos casi para cualquier momento, ¿no? En el caso de Rafael Cañizares... ...pues tiene desde unos blancos... ...perfectos para tomar con mariscos... ...blancos ligeros, tarima mediterránea... ...tiene blancos que son fantásticos para tomar... ...en verano con mariscos a mediodía... ...y después tiene vinos... ...pues como puede ser triga... ...tiene vinos de una categoría... ...vinos tintos ya, con cuerpo... ...vinos para comer... ...con algo contundente, con algo potente... ...con carnes y... ...y con otra... ...siempre vinos dentro de conceptos muy modernos... ...la verdad es que hace unos vinos impecables... ...del punto de vista tecnológico... ...son vinos... ...que no tienen ningún defecto... ...todos son virtudes... ...son vinos agradables, fantásticos para... ...para consumir... ...en cada uno en su momento... ...tiene una gama muy... ...esa pirámide de calidad de vinos... ...que hablamos siempre... ...que hay que conocer de cada una de las bodegas... ...y saber cada vino tiene su momento... ...ideal de consumo... ...muy bien contestada la pregunta, ¿eh?... ...eh, muy bien... ...pero la ha contestado muy bien... ...y es verdad... ...como un gallón... ...no es verdad, porque lleva mucha razón, ¿no?... ...en cada momento, cada ocasión... ...y según el paladar... ...pues cada uno lo que mejor defina, ¿no?... ...y ha estado muy bien contestada... ...así da gusto... ...así da gusto... ...así da gusto tener amigos, ¿verdad?... ...que te hablan bien de ti, ¿verdad?... ...así da gusto tener amigos... ...que hablan bien de mí... ...es un amigo sabio... ...que sabe muy bien hablar de lo suyo... ...y no lo... ...siempre lo demuestra, ¿verdad?... ...enhorabuena... ...y que... ...bueno, pues que estos vinos... ...se distribuyan muy bien también... ...en la Costa del Sol... ...compitiendo con el sabor a Málaga... ...porque yo soy de Ronda... ...tú lo sabes... ...y que voy a decir yo... ...de esta familia de bandoleros... ...que tenemos aquí también... ...hay mercado para todo... ...y siempre hablamos... ...de hecho hablamos del peso... ...que tienen aquí los vinos blancos... ...y todavía tenemos ahí... ...muchos recorridos... ...Ronda tiene que ser su cuota... ...y de hecho la defendemos... ...y Ronda con mucho corinio... ...con mucho amor... ...pero además... ...pues tenemos que disfrutar... ...de todos los vinos que tenemos en España... ...que hay una variedad... ...y una riqueza impresionante... ...se me abuelan... ...muchas gracias... ...nos le hemos alegrado mucho... ...de conocer también los vinos de... ...que se lo van en Alicante... ...estas variedades de uva... ...tan importantes... ...y que bueno... ...también el clima... ...es muy de destacar... ...por eso te he preguntado antes... ...¿no?... ...porque realmente... ...no es lo mismo... ...no tiene nada que ver... ...el clima a lo mejor que tenemos... ...en esta zona... ...como el clima que tenemos... ...en las zonas de Valencia... ...Alicante... ...no tiene nada que ver... ...entonces... ...lo único que bañamos... ...el mar Mediterráneo... ...que acompaña a todos... ...lo único... ...es en común... ...compartimos el mar... ...muchísimas gracias... ...enhorabuena... ...a vosotros... ...muchas gracias...